Ya son las 5 y 55 de este viernes, estamos finalizando la semana con bastante información. Usted está observando ya en pantalla nuestros equipos desplegados en el lugar donde se genera la noticia. Valeria, un gusto como todos los días compartir contigo esta jornada informativa. Igualmente para ti Luis, amigos televidentes, excelente mañana, claro que sí, cerrando justamente esta semana, la verdad con mucha información. Y así es, vemos en pantalla a Paul Tutibén y Vanessa Robles, quienes nos van a contar sobre varias detonaciones escuchadas esta madrugada en las sesiones de Cantón Daule. Y también la presencia de viajeros en la terminal terrestre previo a lo que será este inicio del feriado o a propósito de la batalla de Pichincha. Vamos inmediatamente a empezar con un avance de Paul Tutibén. Compañero, adelante. Así es compañeros, a esta hora cuando son 5 de la mañana con 56 minutos nos encontramos en la parte alta del cerro que queda en la parte posterior de la penitenciaría del litoral. En la parte interna de la urbanización La Rioja durante la madrugada se han escuchado algunas explosiones. La policía ya ha dado un informe en el punto, han indicado que han encontrado personas desmembradas, un vehículo que aparentemente en su interior hay droga, han encontrado explosivos como también drones. Este tema lo ampliaremos en pocos minutos Luis Antonio y Valerie. Gracias Paul, importante información que seguramente estaremos explayándolo más adelante, como tú bien lo dices, gracias por este avance. Vanessa también nos va a contar sobre los precios de los pasajes a los distintos puntos turísticos, porque cada feriado es la oportunidad nuevamente de recuperarse del tema turístico después de lo que han sido estos dos años de pandemia. Vanessa, por favor, un titular. ¿Cómo estás Valerie, Luis Antonio, Paul, amigos televidentes? Nosotros estamos acá en la terminal terrestre de Guayaquil, porque sí, el periodo de la batalla del Pichincha se aproxima y los ciudadanos aprovechan para tomar este puente festivo, descansar, viajar a alguna de las ciudades para visitar a sus familiares, en definitiva, incluso hasta alejarse un poco de estas noticias tristes que nos acongojan diariamente. Nosotros estamos acá para contarles cuáles van a ser los destinos, cuáles son los precios de los pasajes, a dónde usted puede ir y más o menos cómo está el movimiento acá en la terminal terrestre a esta hora de Guayaquil, porque hay unos que prefieren viajar bien tempranito para evitar aglomeraciones o incluso hasta el tráfico. Ya les contamos más adelante. Estaremos pendientes de la información que nos ustedes nos entreguen ya mismo. Por el momento vamos a empezar con Paul Tutibén. Escuche bien, esta madrugada se escucharon varias explosiones en un cerro ubicado en el kilómetro 17 de la avenida León Fébrez Cordero, en Daule. Sí, como lo mencionaba Paul, se ha encontrado por parte de la policía vehículos incinerados y aparentemente personas desmembradas. Paul, por favor, cuéntanos todos los detalles acerca de esta noticia que nos ha impactado bastante. Adelante. Correcto, compañeros. A esta hora estamos en vivo cuando son 5 de la mañana con 58 minutos. El lugar donde nos encontramos es difícil. El acceso es en la parte alta del cerro que está ubicado en la parte posterior de la penitenciaría del litoral, en la parte interna de la urbanización La Rioja. Como lo pueden ver en las imágenes, la policía ha encontrado este vehículo abandonado sin placas. Aparentemente en su interior hay droga. Ya al lugar ha llegado el camión de medicina legal. Como lo pueden ver, hay agentes de la Policía Nacional, elementos del JIR, que están recabando todos los indicios necesarios. De lo que se puede informar por el momento y que ya dio la versión, uno de los oficiales de la Policía Nacional han encontrado explosivos en una escena. En la parte alta han encontrado drones y también personas desmembradas. Aparentemente estas personas fueron asesinadas. Luego les habrían colocado los explosivos y obviamente la escena que aún no ha podido ser levantada en su totalidad porque los restos humanos están esparcidos. La fiscalía también se encuentra en el punto. Hay elementos élites de la Policía Nacional para poder determinar qué es lo que pasó. Lo cierto es que en este punto, como lo pueden ver, en la parte más alta del cerro se encuentran los elementos del JIR. Hay elementos de otras unidades como la DINASET y elementos de criminalística. A esta hora se está esperando que se realice una detonación controlada porque han encontrado gran cantidad de explosivos. El agente que dio la entrevista más temprano no nos ha podido explicar qué tipo de explosivos puede ser dinamita o quizás otro tipo de explosivos. Lo que se puede ver en la parte alta, Rodolfo Soto es un agente del JIR que ya está verificando cómo se va a dar esta detonación controlada. La policía nos ha pedido que tomemos las precauciones necesarias porque es el trabajo que se está realizando en la parte alta. No hay acceso hasta ese punto. Lo cierto es que podemos visualizar el vehículo que fue dejado acá, el vehículo color gris. También haga la toma a un costado. Ya se encuentra el camión de medicina legal en el punto, como lo pueden ver, para hacer el levantamiento de los restos humanos. No se puede determinar si es una o dos personas. Lo cierto es que hay restos humanos acá en la escena. Vamos a tratar de conversar, a tener la versión por parte de la Policía Nacional para determinar qué es lo que pasó. Para poder controlar. ¿Se ha encontrado un drone? ¿Perdón? ¿Cuál le pregunta? ¿Cuál contestó? ¿Encontrar un drone? Así es, similares a unos drones, entonces al momento también está, como digo, estamos tratando de hacer que hagan el control de la unidad de antiexplosivos para poder ingresar las unidades. Oficial, sin dar detalles, ¿cuántas personas o qué tipo de restos se encontraron? ¿Se habla de personas desmembradas en la escena? Sí, aparentemente estamos, como digo, en la primera visualización como unidad de auxilio, lo que se pudo observar hasta el momento, tres cuerpos al momento están en el lugar. Como digo, estamos tratando de que hagan el control del explosivo que se han encontrado en el lugar. ¿Qué condiciones estos tres cuerpos? Realmente están con sus extremidades unas desmembradas. Creo que han estado con la manipulación de este aparato explosivo. ¿El vehículo sería de ellos? ¿Han encontrado droga? Aparentemente, porque en la primera instancia que se le ha hecho la revisión al móvil, la han encontrado lo que es, como digo, aparentemente con estas baterías que es para drones. Entonces, creo que es del mismo vehículo algo similar con lo que se encontró a pocos metros. ¿Habría existido otros vehículos que bajaron de acá una vez que se reportó las detonaciones? Como le menciono, justamente cuando se escuchó la explosión, que fue aproximadamente a eso de las tres horas con treinta minutos, treinta minutos, perdón, treinta minutos, justamente no se sabía de dónde nació la explosión. Muchas veces, mucho, mejor dicho, de las urbanizaciones, llamaron, pero era por una expansiva, que incluso se suponía que posiblemente haya sido de la penitenciaría. Pero bueno, en esto del recorrido que hizo el personal policial, ya puede ver que es un lugar realmente de difícil acceso, a unos veinte minutos fuera de lo que es la parte urbana, porque realmente es una parte completamente rural y inaccesible. Mayor, se investigaría también lo que ocurrió aquí en el puente de SAUS 4 con la vía de San Borondón, el hallazgo también de una motocicleta que estaba incertada, que se habrían abandonado ahí. Como usted menciona, investiga, realmente nosotros como Policía Nacional al momento, el único que dirige las investigaciones son el señor fiscal, de las cuales nosotros al momento no estamos realizando. Oficial, quizás estaban haciendo un trabajo en el cerro, o quizás fueron asesinadas y les colocaron estos explosivos, porque el lugar podría darse de que de pronto estaban haciendo excavaciones, de pronto acá en la parte alta del cerro. Puede ser una hipótesis, como digo, recién estamos dentro de, recién tratando de levantar los indicios, de las cuales, o hay varias hipótesis, no descartamos la que usted menciona, como puede haber otra que estuvieron ellos mismos manipulando, y lastimosamente hubo una mala manipulación, y ellos, claro, se detonaron estos mismos. Gracias, es el oficial Henry Meneses, oficial de este lugar, miren ustedes, ya se encuentra el camión de medicina legal, hay más elementos de la policía, siguen llegando oficiales de la institución, gire por favor Rodolfo Soto, la toma, miren como están desplegados los oficiales en la parte alta, donde se encontraron los explosivos, también se han encontrado drones, no se descarta la localización de droga, aún se está esperando que lleguen los elementos de antinarcóticos, lo cierto es que hay un vehículo abandonado, drones explosivos, y de forma extraoficial, como ya lo mencionó el policía, tres personas desmembradas, no se puede determinar si de pronto estas personas estaban manipulando los explosivos, si habrían sido asesinadas estas personas, y les colocaron los explosivos, lo cierto es que se está esperando también que lleguen acá o que arriben los elementos de criminalística, para poder levantar más los indicios, y así poder cotejar todo lo encontrado. Repetimos, tres personas desmembradas, explosivos, drones, un vehículo abandonado, y también otros artículos que han dejado acá en este punto, las personas que estuvieron en este lugar. Son exactamente, exactamente, seis de la mañana con cinco minutos, Luis Antonio Valery, ¿tienen alguna consulta en estudios? Sí, Paul, básicamente lo que le mencionaba el miembro de la Policía Nacional es que tres personas eran las que, lamentablemente, manipular estos artefactos habría explotado eso en su cuerpo. Pero no encuentran los explosivos. Sí, pero mi consulta es si es que no habían más personas alrededor, si es que han podido identificarse, si habían más ciudadanos que estaban junto con ellos, y que si algún paradero saben acerca de ellos. Correcto, para poder llegar a este punto, Valery y Luis Antonio gire la toma, es difícil el acceso aproximadamente desde la urbanización que está en la vía La Aurora, Daule, hasta llegar al punto, se toma aproximadamente entre 15 a 20 minutos. La zona no es habitada, es un cerro, lo que sí se puede ver es que este cerro en la parte alta ha sido trabajada, la zona como tal, no excavaciones, explosiones, de pronto para retirar piedras, material petrio. Por eso es que no se puede determinar si de pronto las personas que fueron encontradas, desmembradas, quizás estaban haciendo trabajos durante la madrugada. Lo cierto es que la escena como tal, que no se puede llegar porque la policía está trabajando con los elementos de la fiscalía, se ha encontrado en la escena restos humanos esparcidos. Estos restos no se puede determinar si son mujeres o quizás hombres, porque la identificación de estos cuerpos es difícil de lo que se puede ver a simple vista. Es lo que ha destacado el agente de la Policía Nacional. Lo que se han encontrado son explosivos, drones, durante la madrugada los habitantes de esta zona, más que nada de la urbanización La Rioja, han escrito incluso en las redes sociales que han escuchado o escucharon más de tres detonaciones. Al llegar a este punto, mediante una llamada al EQ911, los agentes de la Policía Nacional arribaron y se encontraron con esta escena, que sin duda alguna preocupa y llama la atención por la forma como fueron localizados los cuerpos. Desmembrados ante una posible explosión de estos artefactos, no de estos explosivos. No se puede determinar qué tipo de explosivos siguen acá trabajando los agentes del GIDE, agentes de la INACET, elementos de criminalística. Incluso llegaron a este punto también elementos del cuerpo de bomberos. Todo es un trabajo para poder determinar qué es lo que ocurrió en la zona. Valerick, Luis Antonio, otra consulta en Estudios. Sí, Paul. Los años de experiencia que tienes en cobertura y tu excelente suspicacia seguramente te permiten formar un criterio de lo que ahí ha pasado. Dinos desde tu perspectiva, ¿qué crees o cuál sería tu sospecha? Hay dos hipótesis que podría darse si se puede determinar, ¿no? Se podría hablar de una mala manipulación. Eso es lo que de pronto se podría haber dado en el lugar porque el cerro como tal ha sido trabajado. Si ustedes dan cuenta, la forma como se encuentra la parte alta del cerro, la otra hipótesis que aún no es confirmada es que estas personas habrían sido trasladadas a este lugar. No se puede decir a ciencia cierta o al 100% que habrían sido asesinadas en este lugar. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado, según la policía, todavía indicios que hayan sido asesinadas con armas de fuego o armas blancas. Porque por la forma como han sido encontrados los restos humanos es difícil porque los restos están esparcidos. Por eso se está esperando que lleguen los agentes de criminalística para poder determinar si estas personas fueron asesinadas. Luego les colocaron quizás los explosivos o quizás la otra hipótesis que se maneja que estas tres personas habrían estado trabajando acá en la parte alta del cerro. Pero también se podría descartar esta hipótesis porque no se han encontrado herramientas para poder trabajar en este cerro en tema de excavación, para el retiro de material petrio. Porque en la mayoría de los cerros ubicados en la vía La Costa, en esta zona donde nos encontramos, se trabajan en el retiro de material petrio. No se han encontrado maquinarias, solo se han encontrado explosivos, drones, además de otros artículos. Y este vehículo que ven ahí, color plateado, se está esperando que lleguen los agentes de criminalística y también agentes de antinarcóticos para poder abrir este carro. Y poder de pronto revisar, hacer una requisa, si hay más explosivos, si de pronto hay droga. Se está haciendo este análisis para hacer un levantamiento de huellas dactilares. Lo cierto es y lo que se podría tratar es que este carro habría sido de las tres personas que fueron encontradas desmembradas en la parte alta de este cerro. Que está justamente para que ustedes se ubiquen en la parte posterior de la penitenciaría del litoral, en la parte interna de la urbanización La Rioja. Esto es kilómetro 17, la vía La Aurora, Daule. Esto pertenece a Daule. Miren ustedes, están arribando los agentes del Giri con la camioneta para hacer la explotación controlada, la detonación controlada de los artefactos explosivos que han sido localizados en este punto. En redes sociales, los habitantes de esta zona han destacado que escucharon algunas explosiones que observaron sobrevolar aparentemente drones. Y aquí en la zona, como lo dijo el oficial, sí se encontraron artefactos parecidos a drones. Es la información a esta hora, cuando son 6 de la mañana con 11 minutos, nosotros siempre al pie donde se genera la noticia, compañeros. Estaremos atentos a lo que puedan decir más adelante las autoridades, por supuesto, y tal vez ya tener un poco más de luces de qué fue lo que pasó. Quiero complementar también con los moradores que viven justamente ahí en La Rioja, una de sus etapas en donde a lo mejor se escuchó con mayor potencia estas explosiones, estas detonaciones. Ellos indicaban que escucharon las explosiones cerca de las 3 de la mañana que escribieron en este grupo de la etapa de La Rioja. Y que luego de eso, al rato apareció un vehículo de color negro con vidrios polarizados, sin placas, bajar del cerro a 5 metros de las explosiones. Y bueno, ellos lo que piden en esta conversación es obviamente revisar las cámaras que están alrededor para poder identificar a lo mejor este vehículo. No tiene placas, pero algo puede dar luces también de qué podría haber pasado. Entonces aquí tal vez también puede darse que había más personas dentro de toda esta trama, de todo este hecho. Pero en cualquiera de las formas es importante que la policía determine el móvil de lo que ahí sucedió para estar claros en el asunto. Si se trata de una acción criminal, no hay mucho que investigar, sencillamente no se habían utilizado esos aparatos y se les explotó. Pero si se trata de una contingencia de repente, trabajadores del sector que estaban explotando el cerro... Pero no trabajan en madrugada, es raro, ellos no trabajan en la madrugada. Es otra cosa, claro. Pero todas esas aristas importantes que se aclaren y que se comuniquen lo más pronto posible para estar tranquilos. Repito, si se comprueban las sospechas son, ¿cuántos? Tres pillos más. Pero si, tres pillos menos. Pero si se trata de otra cosa, hay que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Son las 6 y 12 de la mañana. Vamos a contarles ahora que integrantes de colectivos de izquierda habían estado reclutando jóvenes campesinos con oferta de formación y cursos en México y Argentina. Hice una investigación de varios meses, revela que los jóvenes eran preparados para integrar grupos armados y posibles células guerrilleras en Ecuador y hay ocho detenidos. Se trata de algunos integrantes y otros simpatizantes de organizaciones como el Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, que ha sido parte de manifestaciones callejeras y visibles en las protestas de octubre del 2019. Un operativo simultáneo en Guamote, Machala y Quito, en el que se ejecutaron nueve allanamientos, apunta a las denuncias en contra de los supuestos líderes, de una organización dedicada a la trata de personas y reclutamiento de jóvenes para integrar grupos guerrilleros. Estas fotografías que son parte de la investigación muestran la fase de reclutamiento de los jóvenes en el campo. Este proceso incluía el traslado de los jóvenes por las zonas de frontera hasta Colombia e incluso a Venezuela por vía aérea. Según las investigaciones, el entrenamiento consistía en un llamado curso militar para el manejo de armas de fuego, fabricación y manipulación de explosivos, secuestros y adoctrinamiento ideológico. Y con estos allanamientos reportados por Fiscalía se ha confirmado la detención de ocho personas que estarían vinculadas con escuelas de entrenamiento militar para jóvenes bajo las fachadas de escuelas de fe y política. No es otra cosa que formación previa a grupos guerrilleros que estarían preparándose en nuestro país. La policía únicamente ha reportado la detención de los ecuatorianos. Hay ocho detenidos, es un caso que no les podemos dar más información porque estamos esperando la audiencia. Y a la par, las organizaciones de derechos humanos como INRED ha rechazado a través de sus redes sociales estas detenciones que aducen tienen tintes políticos. Entre los detenidos están Ernesto Flores, profesor universitario y vocero del movimiento Guevarista, Omar Campo Verde y Gabriela Gallardo, integrantes de este movimiento. Y estos dos últimos, según las investigaciones, serían los encargados de llevar ecuatorianos afuera, realizar campamentos y hasta proponer secuestros. Las evidencias son parte de un proceso de investigación de tres años a esta parte. Fausto Yepes, 24 horas. En cualquiera de las formas, la experiencia nos señala que iban rumbo a convertir a jóvenes en terroristas. Por tanto, es un hecho que es deleznable desde todo punto de vista. Y es lamentable que a estas alturas, después de haber superado ya esa época oscura, tengamos que volver a hablar de grupos o personas que se arman para dar incluso hasta la vida por una ideología comprobadamente nefasta. Pero bueno, son las opciones que tiene el ser humano en cuestiones de política, de ideología. Cada uno vive su realidad, pero mientras podamos rescatarles de ese oscurantismo, en buena hora. Sí, pero pronto hay ocho personas detenidas, así que vamos a pasar con otra información cuando son las 6 y 15 de la mañana para contarles que un policía en servicio activo fue detenido en Babaoyo, provincia de Los Ríos, por el delito de extorsión. El uniformado pedía más de 2.000 dólares para devolución de vehículo. El propietario del vehículo que fue robado el pasado domingo en el cantón Baba, provincia de Los Ríos, dio aviso a las autoridades que estaba siendo objeto de una extorsión. Así que los agentes montaron un operativo en Babaoyo para capturar al sospechoso, que resultó ser un policía en servicio activo, que exigía la suma de 2.400 dólares para devolver el automóvil. El compañero, miembro de la institución, había ingresado al lugar, tomó contacto con esta persona, y en un momento que se percata de la presencia del personal policial, intenta salir donde fue aprendido. Posterior realizamos igualmente las labores de inteligencia, donde se realizó la recuperación del vehículo. Las evidencias de este caso están puestas a órdenes de las autoridades competentes de la fiscalía, estamos esperando a generar la audiencia. Y fue en este centro comercial donde el uniformado habría recibido el dinero o producto de la extorsión, que casualmente queda ubicado frente a la unidad de vigilancia comunitaria de la Policía Nacional. El uniformado, una vez que enfrente los cargos por el delito de extorsión, también deberá asumir su responsabilidad al interior de las filas policiales. Administrativamente se pasaría a asuntos internos o a inspectoría para que sea analizado, sea juzgado por la autoridad policial. Y de ser el caso puede ser sancionado, puede ser realizado el sumario administrativo o cualquier situación legal que compete a la Policía Nacional. Con respecto a la cifra de vehículos robados, la policía ha recuperado 66 automóviles y 127 motocicletas en lo que va del presente año en Los Ríos. Martín Soto, 24 horas. Vamos a cambiar de tema para profundizar en un seguimiento. El padrastro del niño que fue golpeado y flagelado en el Guasmo Sur recibió prisión preventiva por el delito de asesinato. Así es, mientras que a la madre le dieron internamiento preventivo por ser menor de edad. La autopsia reveló que presenta un golpe fuerte en la cabeza y tiene varios hematomas. Luis Alfredo Álvarez Alvarado, de 31 años, era el padrastro del niño que falleció tras recibir los golpes. El sujeto junto a la madre del pequeño serían los sospechosos de la muerte. Ambos aparentemente flagelaron al pequeño, según ellos, para corregirlo por portarse mal. Si la lógica no nos puede hacer comprender que cómo se puede corregir a un niño de 18 meses. En medio de los golpes, el infante no reaccionó y se desmayó. Ante esto, lo llevaron al dispensario de la Valdivia. Posterior, los galenos, por la gravedad, lo derivaron al hospital Francisco de Casa Bustamante, donde lamentablemente perdió la vida. En medio de la autopsia se determina que recibió un golpe contundente en la cabeza. El paro cardiorrespiratorio fue la causa de la muerte, producto de alguna coagulación o producto del golpe en la cabeza. La detención del padrastro y el aislamiento de la madre, que es adolescente de 16 años, se dio por la alerta de los médicos. En medio del procedimiento, policía, la menor junto a su pareja, habrían justificado el castigo como una simple caída. Al principio los padres manifestaron que era un producto de una caída de la cama, pero era un golpe en la cabeza y hematomas en el cuerpo. La pareja fue procesada por el delito de asesinato. Durante la audiencia de formulación de cargos, al hombre le dictaron prisión preventiva y a la madre del bebé, internamiento preventivo. A la madre del niño, que es menor de edad, no se la puede revictimizar. Se está investigando su entorno, así lo confirmó el jefe de la INAPEN. Nosotros pedimos siempre a la comunidad que cuando vean este tipo de casos, alerten a la policía, porque obviamente esto pasa puertas adentro, en un hogar que tranquilamente la familia o vecinos pueden alertar de que sucede algo raro. Si es que este niño ya vino con maltratos anteriores, cualquier persona pudo haber denunciado, que escuchó, vio o sabe que este niño está siendo maltratado para poder la INAPEN actuar antes y evitar este tipo de desenlaces. Durante el procedimiento policial, la menor ha proporcionado poca información. Sus familiares no se han acercado. Quienes sí lo han hecho son los allegados de su pareja, el padrastro del niño que tiene 31 años. Ha dicho que el castigo hacia el niño ha sido por ignorancia, pero los hematomas que presenta el cuerpo muestra que ha sido golpeado en reiteradas ocasiones. Paul Tutibén, 24 horas. Lo esperaba menos de la fiscalía, que efectivamente se dé la sanción que se tenga que dar, en este caso al padrastro, prisión preventiva, mientras hacen las investigaciones, pero las pruebas están aquí. Ayer escuchaba en otro medio la entrevista exclusiva al padrastro. Bueno, yo creo que será bien difícil, y gracias a Dios estoy segurísimo de eso, de que aquí en esta pantalla en algún momento de su versión o de su declaración, un violador, un asesino de niños, gente de esa calaña. No es nuestro estilo, no es nuestra política. Pero yo te decía, vale, los tiempos han cambiado. En mis tiempos, hace 23 años, cuando empezaba en estas labores fantásticas de periodismo, los acusados de violar, matar a niños no tenían opción a ni siquiera hablar. Apenas salía con que no es que, exageramos, no fue, sin creer, el primer oficial cercano a los dos metros, ¡pum!, y se acabó el asunto. Ahora los tenemos que entrevistar para tratar de entender la cuadratura del círculo que básicamente en la calidad humana de ellos representa matar a niños incluso. Los tiempos han cambiado, pero mientras haya el resquicio de los valores que nos infundieron nuestros padres, aquí estamos, para despreciar y señalar con toda la condonesa del caso a estos monstruos de la naturaleza. Estamos de regreso con más información aquí en 24 Horas. Seguramente usted, como familia, ha sentido también este cambio de clima y cómo le ha afectado también probablemente a sus niños. Porque tras este ligero aumento de casos de COVID en la provincia del Guayas, los padres de familia buscan proteger a sus hijos en edad escolar también de posibles contagios. En tanto, los especialistas determinan a los males gripales como los responsables de estos síntomas. Las primeras semanas de clases han sido el espacio propicio no solo para el reencuentro escolar, sino para que algunos síntomas gripales se acentúen con más notoriedad. Ha estado justo desde la semana pasada con moquito, con resfriadas, sí. Entonces ahí lo que toca es ponerle, bueno, darle más vitaminas, que es la que el pediatra le envía. No estuvo enferma la semana pasada, gripe y tos. Ya ahorita la está pasando, pero ya la llevé ahorita a la escuela. Luego del anuncio realizado por la ministra sobre un ligero aumento de casos positivos de COVID, enfatizando que pese a ello los nuevos pacientes no requirieron hospitalización, a la par algunos estudiantes han registrado sintomatología respiratoria. Un día yo estaba ya asustada pensando que le había dado COVID, porque el niño se agitaba, no respiraba, pero dicen que es bronquitis. Y tengo mis amigas que están en otras escuelas y todos sus hijos están en la misma situación. Alguien, alguien, está enfermo alguien. ¿De tu curso? Sí, de la clase. ¿Y tú usas? Estaba enfermo. ¿Y siempre te pones la mascarilla para cuidarte? Sí, de los otros. Para la pediatra, el psiquimí, el decaimiento y estas señales ligadas a males gripales, tienen que ver con el cambio de clima registrado en la ciudad. Estamos frente a un proceso viral. No creo COVID. Gracias a Dios está bastante controlado. La mayoría son respiratorios, la gran mayoría. Y estamos hablando de influenza o virus incitado respiratorio. Y de allí que especifica directrices vitales para escapar del resfrío, toseca o congestión. Lavado de manos, que ya sabemos. Usar mascarilla, que yo no creo todavía conveniente quitárnoslas. Y otra situación, por favor, vacúnense. Vacúnense con la influenza. Y si los estudiantes muestran síntomas gripales, se recomienda permanecer en casa hasta que el cuadro viral haya desaparecido. Y sobre todo, acudir al centro de salud más cercano para las respectivas recomendaciones médicas. Vanessa Robles, 24 horas. Hay una circunstancia que en relación al ámbito escolar se ha presentado en los últimos días. Es la cantidad de niños que han manifestado sintomatología gripal. Obviamente hay que descartar la posibilidad del COVID, pero las estadísticas, los resultados a los que hemos tenido acceso, nos señalan que estamos pasando por una situación de gripe pronunciada. Lo más lógico sería no enviar a los niños en esas condiciones a la escuela, mantenerlos dos, tres días bajo resguardo y con prescripción médica para que puedan superar su enfermedad y no se genere problemas en los que no están contagiados. Son las 6 y 28 de la mañana. Vamos a contarles ahora información utilitaria comunitaria. Los usuarios de la metrovía están denunciando la falta de mantenimiento en algunas paradas de las unidades. Además de que han visto basura y el sistema eléctrico de las puertas no sirve en algunas de estas estaciones. En riesgo, así afirman sentirse los ciudadanos quienes acuden a las paradas de la metrovía cada vez que les toca esperar la unidad de transporte. A lo largo de la calle Chile, las puertas ni abren ni cierran. Asimismo, en la avenida 25 de Julio y otros puntos de la ciudad, un verdadero peligro y nadie hace nada. Podría haber algún tipo de accidente, la verdad un niño puede caerse, bueno no, distintas eventualidades que pueden pasar. Y al estar así hay niños que se descontrolan, se les sueltan a la mamá y se pueden caer. Y ya tiene tiempo esto así dañado, ya tiene tiempo. Y es en todos los transportes de la metrovía que no funciona, hay unos que no abren. Porque ya esto ya está así hace tiempo. Está como, yo he ido en esta metrovía en esto desde noviembre. A este problema se une la basura, desperdicio del mal ciudadano y las barandas dañadas. Por las personas que poco les importa cuidar. Por ahorrar tiempo destruyen sin importarles nada. De ocurrir alguna desgracia vendrán lamentaciones. Se buscarán culpables cuando ya sea tarde. Porque igual que tenemos riesgo, no somos los responsables, pero igual andamos con precaución. En un recorrido de sur a norte varias paradas de la metrovía están con problemas. Al menos las puertas inservibles debido a que el sistema eléctrico no vale, poniendo en riesgo la vida de los usuarios. Esto es peligroso, no solamente para los niños embarazados, esto es para todos. Cuando el mantenimiento está en segundo plano, esta es la realidad. Todo se mira de lejos, sin velar el bienestar de las personas. Alex Vargas, 24 horas. Ahí está hecha la denuncia entonces para que las autoridades tomen apunte de lo que tienen que hacer, porque también han indicado que las unidades también tienen falta de mantenimiento, que ni hasta luces tienen, a veces, sobre todo en la zona de Guayacanes. Vamos con otro tema. A propósito del feriado que ya se viene, los ciudadanos aprovechan para viajar desde muy temprano y disfrutar de estos tres días de puente festivo. Hacemos contacto con Vanessa Robles, quien está en la terminal terrestre de Guayaquil, y nos cuenta más. Adelante, Vanessa, te escuchamos con todos los detalles. Luis Antonio, Valeria, amigos televidentes, buenos días. Nosotros sí estamos en los interiores de la terminal terrestre de Guayaquil, en el área de Bolequería, porque acá uno de los destinos preferidos por las personas, indiscutiblemente, son las playas. Y las playas, precisamente en Santa Elena, Salinas, también en playas como tal de Villa Mil, y todo lo que convene es la ruta San Pablo, Largo, yendo para Montañita, Olón, y todos los diferentes sitios escondidos que los ciudadanos ya saben y les gusta llegar en este tiempo de feriado. Acá, por ejemplo, estamos muy cerca de las boleterías, y los precios para que ustedes puedan tener una referencia están más o menos así. Si usted quiere irse a playas, 3 dólares con 53 centavos es el costo. Si se quiere ir a Santa Elena, caballero, buenas, ¿cuánto le costó el pasaje a Santa Elena? Yo a tercera edad, 2.65. Ok, ¿a usted le costó ese...? 10 centavos más. Ok, ok, ¿por ser tercera edad cuánto? 2.65. 2.65. Pero si usted no es tercera edad, vale 5 dólares. Ese es el precio para ir a Santa Elena. Incluso si usted quiere ir a Montañita, el pasaje vale 6.90. Acá, como ven, hay personas que desde muy temprano están ya buscando los pasajes para ir a hacer sus actividades habituales. Lo que sí les podemos contar es que si usted tiene pensado viajar en estos tres días, más o menos organiza su presupuesto, porque los pasajes, como ya los mencionábamos, oscilan entre 3 dólares hasta 6.90 si se quiere ir a Montañita, a Salinas, Santa Elena o también a playas, a Villamil Playas. Ahora, pues, el movimiento va aumentándose a medida que pasan las horas. Es bastante temprano, sin embargo, como ustedes pueden visualizar, acá en esta terminal que trabaja las 24 horas hay usuarios y siempre hay viajeros listos para emprender esa ruta. Esa es la información a esta hora de la mañana. Ustedes tienen más estudios. Buenos días. Gracias, Vanessa, por el dato. Le sirve mucho a los viajeros. Esperamos que este sea un feriado para el Solares, para la tranquilidad y el reino. Escuche bien, son las 6 y 36 de la mañana. Habitantes de las calles 24 y Francisco Segura denuncian estar cansados de la delincuencia por lo que se han enfrentado a dos delincuentes que llegaron a bordo de una moto a robar. Estamos haciendo contactos ahora a la mañana con Alex Vargas, que está en el sector, para que nos dé todos los detalles acerca de este hecho. Y es que es verdad, la ciudadanía está cansada de tanto robo. Adelante, Alex. Sí, qué tal, qué gusto. Vean cómo es el ambiente aquí en la 24 y Francisco Segura. Esto es Cristo del Consuelo, ¿verdad? No, suburbio. Suburbio, bueno, ahí está unidito el Cristo. Cristo del Consuelo. Allá, juntito. Y miren cómo es el ambiente. Ya están abriendo sus locales. La señora del dulce, la farmacia, la tienda. Y aquí en todo, ya casi llegan a la esquina, en lo que es la 24. Ahí está Cangrejal, Marisquería, el cangrejo que fuma. Ahí vamos viendo el video. Oye, cuéntenos usted, mi amigo, cómo es que se arriesgó a lanzarse ante estos pillos que habían atacado así su local. No, es que como que le ataquen a cualquier familiar, cualquier ser querido. Ese día le tocó a mi mamá y resulta que yo llegaba de trabajar y la atacan a mi mamá. Cogen y fue rápido así, la intercepta y le dice que le dé el teléfono a ella y a una chica de al lado, que la estaba ayudando a mi mamá, que es familia de nosotros. Y fue rápido, que él denle el teléfono a mi mamá, lo hace de una. Y la chica estaba con los nervios y no lo quería dar. Y ahora mi mamá le dice dáselo y en ese entonces el perro se le quería atacar. Y le dice, o lo coges el perro o te lo mato. Y mi mamá le dice, no, no, espérate. Y le dice a la chica, mija, dale nomás. Y ahí es que en ese rato mi novia escucha y pensaba que era una broma, pero cuando ve que incitantemente dame el teléfono y ahí me dice, Cristian, están robando afuera. Y yo cuando cojo y fue mi reacción rápido y salgo de presura y le digo un insulto, que no lo va a decir. Claro. Pero en ese momento cuando tú abordas la moto, ¿querías seguir? Claro, yo lo quería seguir porque ya la ira ya estaba cegada y yo los veo que están aquí nomás en esta esquina. Y lo vemos que ya lo coja el uno y el primero que ve que salta, él se queda aquí en esta esquina, aquí donde ve que está la basura y quiere sacar el arma. Pero como el negocio de aquí estaba justamente lleno, las dos mesas afuera, él mira para atrás y lo piensa. Y se llevaron los teléfonos. ¿Qué pasó? ¿Qué te dio por quemar la moto? La ira, la ira, estaba cegada, estaba cegada. ¿Este no te ayudó? ¿Pollaron también los vecinos? Ajá, como mi mamá no me dejó ir y todo eso y ya, no sé, me seguí a ir. Prendí la moto nomás. Y de seguro aquí, este local, el cangrejo que fuma, no es el único. También hay otros establecimientos, el delincuente anda viendo que arrancharle a las chicas, al menos que están esperando para ir a su lugar de trabajo o también de estudio. Aquí hay hartos pillos que salen de mañanito. Aquí hay que andar es precavido y activo. Oye, y tenemos cerca de 30 minutos y no vemos ningún policía pasar por aquí. Sí, cosas de pasar, de pronto pasan, ¿no? Pero usted sabe que no solamente son unos solos, son varias brigadas. Así que hoy de policía también hay brigadas de ladrones. Salen muy temprano a complicarle la vida al resto de gente. Listo, miren, ahí está, 6 con 39 minutos. Conocieron a Bruno, quien ayudó al dueño de esta marijería, donde vinieron delincuentes a robar y enardecidos le quitaron la moto. Posteriormente se la incendiaron en este sector de la 24 y Francisco Segura. Muy bien, hemos hecho presencia por el pedido de esa comunidad en el punto. Bueno, pues lo que compete es que dentro de la policía exista la reacción adecuada, que es acercarse a la comunidad del sector para coordinarse. Y ahí empezar una campaña de rescate del lugar que ya escuchamos está atestada por el accionar delictivo. Son las 6 y 40 de la mañana. Y vamos a hablar de ese tema que definitivamente llamó la atención y es lo que se ha suscitado en horas de la madrugada. Por eso hacemos contacto con Paul Dutriven. Y nos cuenta más detalles sobre estas explosiones registradas en un cerro ubicado en kilómetro 17 de la avenida León Flores Cordero. Para ubicarnos un poquito, estás en Daulo. Paul nos cuenta que se encontraron aparentemente personas desmembradas. Certificanos el dato, Paul, y danos nueva información recabada. Así es, compañeros. 6 de la mañana con 41. Hace pocos minutos, los agentes del JIR y los otros elementos de la Policía Nacional realizaron una detonación controlada. Vamos a ver si de pronto nuestra productora nos ayuda con las imágenes de lo ocurrido hace pocos minutos acá en la parte alta del cerro que está justamente en la parte posterior de la penitenciaría del litoral, en la parte interna de la urbanización La Rioja. Esta detonación controlada se ejecutó hace pocos minutos debido a la cantidad de explosivos que fueron localizados por parte de la Policía Nacional. Según los habitantes de las urbanizaciones que están justamente aquí, dicen, mencionan que durante la madrugada se escucharon tres explosiones. Y esto ocurrió hace pocos minutos debido al trabajo que se está ejecutando en la parte alta del cerro. Como lo pueden ver, aún permanecen los elementos del JIR, elementos de la Policía Nacional desplegados en la parte alta de este cerro. Como lo pueden ver, están tratando de levantar todos los indicios necesarios sobre lo que se ha encontrado en este punto. Más temprano, uno de los oficiales de acá de esta zona ha confirmado que existen restos humanos esparcidos en la parte alta de este cerro. En pocos minutos más van a ser otra detonación controlada sobre los artefactos que fueron localizados en este punto. Además, también han encontrado un vehículo abandonado. Ya fue verificado este vehículo. No hay droga. Lo que han encontrado son baterías de los drones que utilizaron los sujetos que han estado acá durante la madrugada. En redes sociales, los habitantes de las urbanizaciones han mencionado, han escrito que cerca de las tres de la madrugada se escucharon esas tres explosiones. Incluso observaron bajar a sujetos en una camioneta color negra durante la madrugada. De pronto, nuestra productora nos ayuda con las imágenes sobre las llamas que fueron visualizadas durante la madrugada por parte de los habitantes de las urbanizaciones que están acá en la parte baja del cerro. Para que ustedes se ubiquen, este cerro está en la parte posterior de la penitenciaría, en la parte interna de la urbanización La Rioja. Esto es en el kilómetro 17, la vía La Aurora-Daule, provincia del Guayas. No se puede dar identidades de las personas fallecidas porque aún el trabajo es complejo por la forma como fueron localizados encontrados los restos humanos. Lo cierto es que más temprano uno de los oficiales de la Policía Nacional ha indicado que serían tres personas mutiladas. No se puede determinar si estas personas estaban quizás manipulando los explosivos, si fueron de pronto asesinadas y les colocaron posterior de los asesinatos los explosivos. Lo cierto es que en la parte alta de este cerro, que es difícil el acceso, fueron localizados los restos esparcidos, como lo pueden ver en la parte alta de este cerro. Ya el camión de medicina legal se encuentra en el punto. Están esperando la orden de un fiscal o del fiscal de turno para poder hacer el levantamiento de los restos humanos. Serían hombres las personas fallecidas de lo que se ha dicho de forma extraoficial. Esto es lo que se desarrolla en este punto. Acá en el kilómetro 17 de la vía La Aurora-Daule están elementos élites de la Policía Nacional. En redes sociales, los ciudadanos que habitan acá en la zona han escrito que cerca de las 3 de la madrugada escucharon estas explosiones, incluso hay ciudadanos que escribieron que vieron bajar una camioneta color negra de forma acelerada. Estos sujetos se habrían escapado de la zona. Se van a levantar huellas dactilares de este vehículo abandonado. La zona está acordonada, no hay acceso. Incluso para llegar a este punto, donde estamos transmitiendo en vivo, cuando son exactamente 6 de la mañana con 45 minutos, desde el ingreso de la urbanización La Rioja hasta este punto, aproximadamente uno se demora entre 15 a 20 minutos. No es fácil llegar a este lugar. Estamos en vivo acá en el lugar exacto donde se genera la noticia. Cuando son 6 de la mañana con 45 minutos, vamos a permanecer acá en este lugar para darles a conocer en las siguientes transmisiones lo que se desarrolla en este punto y lo que nos pueden indicar la Policía Nacional y también la Fiscalía con respecto a estas tres personas que fueron ubicadas o localizadas, mutiladas y los explosivos también que han encontrado y también estas baterías de drones que habrían utilizado estas personas en este punto. No se puede determinar aún si fueron asesinadas, posterior de los asesinatos, de pronto les colocaron los explosivos. O la otra hipótesis es que estas personas quizás estuvieron haciendo retrabajos en la parte alta del cerro, quizás estuvieron manipulando los explosivos y fallecieron de esta forma, ¿no? Valery, Luis Antonio, son 6 de la mañana con 46 minutos. Ustedes tienen en Estudios más información, más noticias. Gracias. Buenos días. Buenos días, Pauli. Gracias por ese completo informe. Estoy seguro que en el devenir de las próximas horas tendremos más luces o sabremos específicamente lo que ahí sucedió. Por el momento hemos cumplido con nuestra obligación de informarles sobre los hechos que se han suscitado en las últimas horas. Y de una manera... Es hora 6 y 48 de la mañana. Vamos a contarles ahora que llegó un nuevo feriado cargado de música, teatro y sobre todo, muchísima diversión. Sí, el Last Music Festival, también el show con las Damas de Oro, son algunos de los eventos que se van a desarrollar a propósito de estos días de descanso. María de Los Ángeles Rendón nos tiene un informe al respecto. Electrónica, salsa y rock son algunos de los géneros musicales que usted podrá disfrutar de los diferentes conciertos que se realizarán en Guayaquil durante este fin de semana. Así que preste mucha atención a cuáles son las actividades que usted podrá realizar durante este viernes, sábado y domingo. El teatro forma parte de las actividades de hoy. La obra denominada Revueltos se llevará a cabo en La Bota a las 20 horas. La diversión continúa mañana con el Last Music Festival. Este concierto es perfecto para los amantes de la electrónica, quienes disfrutarán de 12 horas de este tipo de música. Un festival de calidad internacional hecho en Ecuador, que se realizará en la concha acústica del Parque Samanes a las 12 horas. La música sigue con el show de las Damas de Oro. Katy Elisa, Mayence Rivera y Lila Flores se reencuentran en este concierto especial en el Teatro Centro de Arte a las 20 horas. Mientras que en el Teatro La Bota a las 20 horas 30, usted podrá disfrutar de la Peña de Pancho y la música de todos los tiempos. Y para los fanáticos del rock, se desarrollará un tributo a la banda británica Arctic Monkeys en Nati One Company, ubicado en Urdeza, a las 22 horas. Será una noche llena de hits de esta icónica y popular agrupación musical, que no se lo pueden perder. Las actividades siguen el domingo. Para los salseros se llevará a cabo la Piscinada Salsera 2022 en el Complejo Turístico La Cascada, en Colinas de la Alborada. Desde Colombia llega Hanco Llaner. También estarán presentes Joy Cortés y un grupo de marimba. Y finalmente, para los más pequeños de la casa, llega la obra de teatro Juntos Podemos, en el Teatro Sánchez Aguilar, en dos funciones, a las 11 horas y a las 16 horas. Esta obra es presentada por el grupo teatral Gingiri Gongu, conformado por María José Blum, Maribel Solínez, Prisca Bustamante y Hugo Alejandro. Si usted no tenía planes para este fin de semana, ya sabe todas las actividades que usted podrá realizar en Guayaquil con sus familiares y con sus amigos. Bueno, ahí tenemos una agenda completa, qué hacer y hemos optado por quedarnos en la ciudad. Vamos a lanzarnos otra vez con nuestra compañera Vanessa Robles, quien nos cuenta más detalles desde la terminal terrestre previo al inicio del feriado. La movilización que hay en estos momentos. Claro, para quienes sí les ha dado este bichito de irse a otras partes del país. Así que vamos a escucharla, Vanessa. Adelante. Amigos, buenos días. Nosotros continuamos acá en la terminal terrestre de Guayaquil a esta hora de la mañana. Punto por el que se prevé cerca de 150 mil viajeros salgan este puente festivo, es decir, desde hoy viernes 20 de mayo hasta este lunes 23 de mayo. Y ya como estuvimos revisando los precios de los boletos para ir a las playas en la costa ecuatoriana, ¿por qué no repasemos los costos si es que entre sus opciones de viaje está la sierra? Y para poder ahondar un poco más en esto, me permito recordarles, si es que usted quiere irse a Quito, Quitumbe, el costo está en 12,25, y Carcelén, 13,25. Si usted quiere ir un poquito más arriba, más al norte, a Ibarra, 16,25. Ahora sí, dice, no, quiero ir a Ambato. En Ambato está 9 dólares con 20 centavos. Si prevé de pronto ir un poco más cerca a Cuenca, donde hay unas 4 horas de distancia aproximadamente, 9 dólares con 50 centavos. Y si nos vamos más al sur, a Loja, usted puede llegar por 14 dólares con 25 centavos. Y a esta hora los usuarios están dentro de la terminal y ya notamos un movimiento dentro de lo habitual. Recordemos que igual hoy viernes en la mañana algunos viajan por diligencias, otros que tienen más disponibilidad sí han aprovechado este día para tomar sus respectivas vacaciones. Como los mencionábamos, acá dentro de la terminal se mantiene todo el protocolo de seguridad y lo que comprende la desinfección de los buses previo a embarque y también de los usuarios con el control, el alcohol en manos, etc. Y si acá se prevé que 150.000 viajeros partan durante este puente festivo, en la terminal terrestre Pascuales se habla de un promedio de 20.000 usuarios. Revisemos un poco entonces acá el panorama. Amiga, ¿cómo le va? Buenos días, estamos en vivo para Teleamazonas. ¿A dónde se va este feriado? ¿Cuál es su destino? ¿Costa, sierra o se queda acá en Guayaquil? Muy buenos días, gracias. A la sierra, a la sierra, sí. ¿A qué parte? A Baños. ¿Y usted ya tiene todo listo con las familias? Estamos en eso de alistar. ¿Se van ya ahora mismo? Ah, no, no, ahorita. Están ahí cotizando los precios. Muchísimas gracias. Entonces, ahí estamos. Vamos a ver si podemos conversar acá con mi otra amiga. ¿A dónde se piensa ir para este feriado? ¿Costa o sierra? A la costa. Ah, ok. ¿Alguna playa, quizás? A Tacámez. Ah, caramba. ¿Hacia Esmeraldas va su destino? No, ahorita estamos llegando de Otavalo, de Imbabura. Ok, pero para feriado se va para Esmeraldas. Sí, claro. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, una señora bien viajera, viene de Otavalo y ya se va para Tacámez. Esa es la información a esta hora de la mañana, amigos. Como ustedes ven, ya hay usuarios que están aprovechando este espacio, ¿no? Porque ahora mismo tienen disponibilidad, no quieren estar un poco apretados, ajetreados, haciendo extensas columnas, que recordemos y lo que sucede eventualmente cuando hay este tipo de puentes festivos. Esa es la información a esta hora de la mañana.